¿Qué tal Luxiartistas? Bienvenidos a Luxiar. En esta ocasión vamos a realizar un diseño con decoración en neones, amarillo, rosa y morado. Esta decoración tiene como unos crispies, como un glittercito neón y tornasol, muy muy bonito. Y bueno, vamos a comenzar aplicando en el dedo meñique. Esta decoración es un acrílico preparado con esta decoración. Como que les comento, son crispies, son glitter muy diminuto, algo de colita de siena muy chiquitito, pero son colores neón y la verdad es que sí resaltan mucho. En el dedo meñique, como les comento, voy a colocar como si fuera un marmoleado y estoy intercalando entre cada una de las partes de los colores que apliqué en el dedo meñique un poquito de acrílico milk. Esta es una preparación que realicé con acrílico blanco y acrílico cristal. Pueden ponerle un poquito también de acrílico natural. Ya ven que hay algunas marcas que manejan este tipo de acrílico natural que no es blanco, no es transparente, ni siquiera es lechoso. Algo así pueden combinar. A mí me salió esta combinación. Pareciera que es blanco. No, no lo es. Está ligeramente transparente. Eso es lo que quiero. Esta es la combinación que yo utilizo para hacer mi Baby Boomer. Y en el dedo anular voy a aplicarla por completo para hacerle un diseño de cristales. Vamos a colocar cristales tal vez en color o para algo neón. Se va a ver hermoso. Bueno, y continuando con nuestra aplicación voy a aplicar en el dedo medio una parte de este acrílico milk. Podría decirse que es un milk. Voy a colocarlo en el primer tercio de la uña. Difumino. Voy a colocarlo en lo que es el área de la punta hacia el área de cutícula. Y difumino también que es una tercera parte. Porque en la parte de medio de la uña voy a aplicar este acrílico neón. Si se dan cuenta lo ocupo muy muy húmedo. Realmente solo dejo manchitas como si fuera a ser un marmoleado. Está súper húmedo el acrílico aquí. Y voy a intercalarle con un poquito de el acrílico milk. Y voy a difuminar hacia área de cutícula. Hacia punta. Para que los crispies y los glitters queden difuminados hacia ambos lados. Aquí estoy aplicando ese acrílico milk. Para que se vea un ligero marmoleado. Unas partes cubiertas por el milk. Otras sobresaliendo con la decoración o el acrílico con decoración neón. Eso al momento de encapsular y ya limar va a provocar cierto volumen en la misma decoración y el mismo acrílico con los crispies neón. Y eso se va a ver padrísimo. En el dedo índice voy a colocar del área de cutícula hacia punta. Voy a colocar este acrílico milk. Voy a difuminar perfectamente bien porque en la punta voy a hacer nuevamente mi tipo marmoleado con esta decoración. Este acrílico, los acrílicos neón. La verdad es que está súper bonito, súper neón. Muy, muy fuerte las tonalidades. Y eso es lo que quiero hacer en este diseño. Precisamente por eso estoy ocupando el acrílico milk para que mis colores neón sean los protagonistas aquí en este set. Y de la misma forma voy poniendo el marmoleado con el milk para después encapsular. Una vez que ya limé todas mis uñitas voy a utilizar stickers con letras en color negro. Unas más grandes, otras más chicas. Estas las voy a poner en vertical. Aquí voy a colocar nada más. Es un cuadrito con unas letritas. Aquí es importante mencionar, looks artistas, los stickers los estoy adhiriendo directamente en el acrílico. No tiene absolutamente nada y los stickers se adhieren perfectamente bien. Es importante mencionar que para que los stickers no se caigan con nuestra aplicación, apliquemos una capa de base para gel después de aplicar nuestros stickers. Curamos el lámpara y posteriormente podemos darle nuestro gel terminador, ya sea finalizador, ya sea mate o ya sea con brillo. Aquí por efectos de diseño que realmente nada más es por diseño. No se lo coloque pero ustedes en su mesita de trabajo sí, looks artistas, deben colocarle esa capa, esa base sobre el sticker de gel base para que posteriormente al poner su gel finalizador. El sticker dure perfectamente bien. Yo lo realizo cuando me hago mis uñas de forma personal y los stickers no se caen en lo absoluto. A mis clientes lo hago de esa forma y créanme que sí, sí funciona y por eso les comparto ese tip. Bueno, en el dedo anular estoy aplicando estos cristales son cristales opal, están en rosa, en blanco, tengo unos tornasol y estoy aplicando también cristales moraditos, neón y amarillo neón. Y pues en lo que coloco los cristales looks artistas, les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a LuxiArt. Muchísimas gracias con su apoyo en la suscripción, con su apoyo en el like, en sus comentarios y denle clic a la campanita para que se les notifique cada vez que yo subo un vídeo y no se los pierdan. Y pues bueno, en el dedo, como les comento, anular, estoy complementando mi diseño de cristales con estos balines plateados. Estoy colocando de a tres balincitos entre cada uno de los cristales más más grandes y en la parte de abajo estoy nada más poniendo unos cuantos para terminar el diseño ahí. La verdad es que se ven súper lindos estos cristales, la combinación de los cristales opal con los cristales neón, la verdad me encantó. Aquí estoy poniendo igual otro cristal más grandecito, el blanquito es opal, voy a colocar otro rosita que también es opal y vamos a poner también algo de cristalito en morado, estos son neón y los otros son amarillo neón y pues por supuesto voy a complementar con los balines. Vamos a curar 60 segundos ya cuando nuestra aplicación está totalmente como nosotros la queremos. Ya saben que me encanta utilizar el gel para adherir cristales. Una vez que les puse brillo a todas mis uñas, voy a aplicarle spider gel negro a todas mis uñas, excepto las que tienen cristales para complementar. Les voy a dejar señalado con una flechita al final del vídeo la lista de reproducción del curso gratuito que tengo aquí en mi canal relacionado con el spider gel, cómo usarlo y cómo hacer que realmente podamos sacarle provecho a este producto y este es el resultado final. La verdad es que se ve hermoso, hermoso, los cristales lucen perfecto. Muchísimas gracias por acompañarme a lo largo del vídeo, a lo largo del diseño. Agradezco mucho su like al vídeo, sus comentarios, créanme que todos los leo y les respondo. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo diseño. Muchísimas gracias. Adiós.